No, pues la verdad me preparé muy bien en la pandemia, pues trabajé muy bien en el gimnasio, todo para llegar fuerte a la temporada y también me ayudó mucho haber jugado los playoff y esa recta final con los Algonero. Sí, así es, así es, lo que más estoy enfocado es en seguir que sea más consistencia en lo que he estado haciendo, gracias a Dios tuve un buen año, pero mi meta es año con año superar el pasado y tengo muy buenas expectativas para este año. Yo creo que ha sido mucho lo que he crecido y me ha ayudado mucho estar jugando en esta liga porque yo creo que cada año se está viendo más fuerte y pues me he sentido muy bien, yo creo que la gente lo ha visto y la experiencia que he ganado año con año es lo que es la que me tiene ahora con un puesto aquí en el equipo. No, la verdad que primero agradecerles porque yo siempre he sentido que la afición se ha portado muy bien conmigo, que siempre me ha apoyado a pesar de estando en la banco, siendo titular, siempre he estado ahí defendiéndome en todas partes y agradecerles e invitarlos a esta temporada que yo creo que este año va a ser muy bueno para nosotros. Bueno, ha sido un poquito difícil la verdad, o sea, adaptarse al clima de Culiacán al de acá, ha sido un poquito frío estos días ha estado, pero bueno yo creo que ese es como que el papel que uno tiene que jugar, adaptarse de volada rápidamente. Me siento feliz y me siento contento por una vez más estar aquí en Laguna, en el terreno de juego aquí donde prácticamente es lo que me gusta hacer. Al finalizar la temporada pasada hubo ahí una lesión que te hizo ausentarte un poco de los diamantes. ¿Cómo va este tema? ¿Está Francisco Ferreiro listo para volver a jugar? Sí, la verdad estoy trabajando muy bien con los trainers, ellos saben de mi lesión, la que tuve y en eso estamos trabajando la verdad. Me siento fuerte, me siento muy bien la verdad físicamente y bueno hay que demostrarlo en los juegos que vienen. Tú sabes que la zona norte siempre ha sido muy difícil y bueno este año yo creo que es el doble de difícil comparado al año pasado, pero bueno yo creo en mis compañeros de que vamos a salir adelante, vamos a dar otra vez ese, queremos dar ese brinco más bien de estar otra vez en los play-offs, yo los veo muy motivados todos y tenemos, creo que tenemos equipo para estar aquí. Me siento feliz y me siento contento por una vez más estar aquí en Laguna, en el terreno o juego aquí donde prácticamente es lo que me gusta hacer. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 We were winning games last year brought in more people. And you know, clearly we expect to do that again this year. So hopefully we can get a packed house every night. I know that there might be, I don't know if there still COVID regulations, but it would be nice to see every seat and this place filled up, you know, especially for playoffs. That'd be cool. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! A ganar, en cada entrada, por disputar, bateando aquí, con un control, Unión Laguna vencerá. Algodoneros, a triunfar, en el diamante hay que luchar, luchando strike, O'Connor, Unión Laguna vencerá.